Pues Dani, primeramente muchas gracias por estos tres días súper intensos y de súper información. Y bueno, nada, yo me metí en este curso porque soy una persona que ha sido siempre muy autodidacta y que siempre tiene muchas ideas y estoy muy difuso. Y he sentido que necesito simplificar mi focus y también buscar como una especie de guía, un tutor que me muestre una especie de un camino más marcado. Y eso fue una de las primeras razones y también me llamó mucho el curso de composición porque con Pongo estoy todos los días escribiendo, pero a veces uno escribe canciones muy buenas, pero que son más escritas por el subconsciente, ¿sabes? Pero también es importante como que saber llamar ese subconsciente y cómo activarlo, ¿sabes? Y quería ver a los profesionales haciéndolo, ¿sabes? Eso es lo que me interesa, ver a los profes en acción. Y eso fue sin duda de mis mayores motivaciones. Y nada, la parte de marketing, la parte de la esencia, es muy importante escucharlo de las voces grandes para, como te dije, cerrar el focus y centrarse más en el camino, ¿sabes? Muchas gracias de nuevo y a ver, sin duda motivado, con un camino más marcado, pero siento que falta mucho. O sea, me falta esa guía. Necesito una persona que me marque unos pasos a seguir y nada, tú quedas en mis contactos y a ver qué fluye, a ver qué pasa y muchas gracias de nuevo. Motivación extrema, sin duda. Buenísimo.